Entonces, esa televisión agrede continua y demoledoramente a mi dignidad, a mi sensibilidad y a mi cerebro. Y te estoy hablando de alguien medio, quiero pensar que hay alguien más como yo. Entonces que los demás estén, o que la mayoría esté entusiasmada con lo que yo considero cochambre y aburrimiento, en una inmensa mayoría me dices que hay programas dignos, es que si no sería para suicidarse. Te pido entonces que no sufras viendo programas y todo lo que ves es tan abyecto. No sé, yo te mando libros, te voy a regalar libros para que disfrutes de la vida, porque es que es mi profesión. Es mi profesión, es una profesión masoquista, tengo que escribir de vosotros. ¿Tienes fichado a un crítico de televisión o a un crítico de cine llamado Don Carlos Bollero? Bueno, fichadísimo por supuesto, sí, sí, muy polémico y muy cabreante a veces, de verdad. Fíjate, Don Carlos Bollero estuvo en la guía del ocio, que era una revista propiedad del señor Florentino Pérez y el señor José Luis Gutiérrez. Desconozco por qué salió de allí, él dice que ya hubo ahí y sufrió sus primeras censuras, es tan antiguo que no tengo datos. Sí sé que le fichan como crítico de televisión de una revista que se llama Tribuna, que la dirigía Don Julián Lago, y de aquí le echan por criticar a Don José Luis Moreno. Y es aquí porque, espera un segundo, que voy a leer algunos fragmentos de su crítica. José Luis Moreno, era cuando José Luis Moreno presentaba Vip Noche, Carlos Bollero era el crítico de televisión. ¿Cómo José Luis Moreno presentaba Vip Noche? Sí, antes que Emilio Aragón. Pues eso es una cosa que no recuerdo. Y fíjate, escribe Don Carlos Bollero. No, 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 no. Es un problema de piel, de tono de voz, de gestualidad, de incompatibilidad biológica. Este tipo de sonrisa impostada, pregonero de halagos y principios vitales incurablemente horteras, posee varios dobles para desarrollar su esquizofrenia. El más popular de sus egos se llama Rockefeller, cuervo suez y pragmático, espejo carismático de añorantes del fascismo, peligrosamente machista. Este ventriloquo cursi especializado en promociones de artistas que deben pagar unos intereses desorbitados Tiene mucho éxito entre el pueblo llano y entre los que siguen creyendo en la necesidad de una fuerza nueva y redentora Lagarto, lagarto Hola amigos, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Nerviosos? Esto es lo que publica en tribuna don Carlos Bollero Esto lo publica el 22 de enero del año 90 El 11 de marzo del año 91 aparece un artículo de disculpa Deseo constatar mi profundo respeto hacia José Luis Moreno, cuya actividad he criticado Es lo último que apareció publicado de él en la revista ¿A qué se debe? ¿Qué cambió? Vamos a ser lógicos Cuando pasa casi un año en que pides perdón No es porque se te auguro pedir perdón Es porque te han obligado Porque ha habido una demanda Es un contexto obvio Cuando, fíjate, no tiene nada que ver Doña Ana Pardo de Vera Periodista de público Se ha metido en un jaleo Porque, ¿sabes? No sé si tú tienes fichada a una mujer que tuvo secuestrado a su hijo Con la excusa de que lo quería proteger de su marido No es Juana Rivas, ¿eh? Es otra Entonces, para defender a esta Cuando le indultan Y están te oscuricando Qué vergüenza, tal La señora Ana Pardo de Vera Directiva del diario público Sale diciendo Bueno, ¿cómo lo iba a hacer? Si es un pederasta A su marido condenado por pederastia Pero cuando hay una condena Por abuso sexual del padre Pues a mí ¿Qué queréis que os diga? Como madre Claro, pero en este caso O sea, que tengas a esta señora Que tuvo a su hijo secuestrado Que tuvo a su hijo encerrado Encerrado Con las ventanas cerradas Y que digas ¿Alejado de su padre? No ¿Qué es un pederasta? Eso ocurrió hace unos meses Y el otro día Aparece en Twitter una disculpa Y además una disculpa Que con cómo estaba escrita Sí, suena que se apunta Epistona en la cabeza Claro, decía Imagínate El día tal de tal Del año tal Dije públicamente Que ya me pederasta tal Erróneamente Porque me confundí Con otro caso Que se parecía muchísimo Que no dijo cual era Por lo cual Quiero decir que me confundí Y como periodista Pido mil disculpas Me quiero decir que de repente Ahora se le ha ocurrido Cuatro meses después Voy a pedir disculpas por esto Que no tengo que tuitear Eso es un arreglo Un arreglo judicial Que no sé si le servirá Pero eso es O bien Que el abogado de otra parte Le ha dicho Retiro la demanda Eso te disculpas O bien su propio abogado Diciendo Oye Publica algo Porque nos viene el juicio Y no hay una ratificación pública Y necesitamos que en tu Twitter Que conste Esa disculpa Pues digo lo mismo de Carlos Bollero No me creo Que de repente un día diga Voy a disculparme Porque me aletece ahora Ahora bien No le sirvió para mantener el trabajo Porque fue su última columna allí No se ve todos los días A Carlos Bollero Disculpándose O retractándose de algo ¿Verdad? No Y a mí de hecho Me parece un poco feo Que cuando Detuvieron a señor José Moreno Publicó en el país El señor Bollero Un artículo Diciendo A mí nunca me ha gustado El señor Moreno Y tal Digo Pero bien que publicaste una vez Deseo constatar Mi profundo respeto Por José Luis Moreno ¿Qué pasa? El primer artículo me parece una pasada Y yo no sé cuándo Yo de Bollero siempre Muchas veces he tenido dudas A ver Porque critica cosas internacionales Que ni les va ni les viene Y de una forma muy vehemente Pero hay veces que critica Cosas De nuestro cine patrio Sobre todo Que digo ¿Habrá tenido algún problema personal Con esta persona? Claro Es que ahí queríamos llegar ¿Dónde va José Luis Moreno Después de esto? Va al mundo Y en el mundo Tiene un estilo Bastante fuerte O sea Por ejemplo Cuando se Se escribe Se estrena el programa De Encarna Sánchez En Antena 3 Del que ya hemos hablado De y ahora Encarna La primera columna Que escribe Bollero Contra ese programa Se titula Populismo apestoso El sentido del humor Acostumbra abandonarme Cada vez que me asalta El grimoso tono de voz Y el correspondiente Mensaje justiciero Y moral De la patrona De los taxistas Y de los camioneros honrados De una dama en posesión De infinitos atributos raciales Los de Isabel la Católica Agustina de Aragón Y Pilar Primo de Rivera Conocida como Encarna Sánchez Encarna de las empanadillas O simplemente Encarna El festín me deparó sorpresas No a nivel estético La presentación de Encarna Sánchez A bordo de un Mercedes blindado Suponía un hallazgo Exclusivamente hortera Ni a nivel comunicativo Su estilo como entrevistadora La asemeja como Una execrable actriz Del teatro más rancio Su declamatoria y falsa emotividad Solo puede incomover Al público de Sautier Casaseca O de Cristal Pero si en cuanto A la infinita desvergüenza De esta señora Tan preocupada por la ética Después de introducirse emocionalmente En la terrible experiencia De la madre de un adicto Y de bombardear a portavales Con preguntas tan inteligentes Como ¿Usted no quiere que sus hijos Se droguen? Y Sus hijos se droguen Encarna nos asegura Que esta es La dolorosa Y amarga realidad Pero menos mal Que todos los momentos De la vida No son tan amargos Y casualmente aparece Un spot publicitario De azucarera española En fin Todo era un poco Quiero decir El tono que tenía Era bastante Fuerte Pero Cuando Julián Lago Hace la máquina de la verdad Hoy la máquina de la verdad Intentará desvelar estos Y quizás también Otros enigmas No metería en la cárcel Es un invento central del poder Al desvergonzado Valerio Lázaro Al patético Julián Lago Y a los grimosos profesionales Del simulacro Que hicieron posible La verbena de heces De vendible impudor De histeria calculada De docudrama barato Que ha ofrecido Esta máquina De la gilipollez satisfecha Pero hubiera sentido Un placer indescriptible Si se hubiera incendiado El plató Y las puertas Estuvieran cerradas De verdad Es que es muy bestia O sea Es que son Son cosas que Yo creo que Vamos a ver Que no pasa de ser Una denuncia Como dices De injurias Calumnias O algo así Es que Es algo que creo que Está apenado Hoy en día Es decir A ese señor Le tuve que despedir Yo de una revista mía Por sus insultos La desaforada Columna Con insultos personales Que no profesionales De un tal bollero Conocido Por sus problemáticas Dependencias El tal bollero Al que tuve que despedir De la revista Que yo dirigía Por su lenguaje De calumnias E improperios Que dices Anda Bollero Eso no lo habías dicho Ya que vas a poner A parir a Julio del Lago ¿Por qué no le atras Que tienes un problema Personal con él Porque te echo De su revista Por meterte Con José Luis Moreno Lo que pasa es que Mira bollero Es que su palabra Parece una mierda igual Es decir Porque por ejemplo Se metía con el cara Sánchez Con la misma ferocidad Y no había trabajado Para ella O sea Que era su estilo De Pepe Navarro Le llamó de todo Llena Despreciable Explotador Reconociendo la existencia Esplendorosa Y cotidiana De la abyección De lujo Todavía posee capacidad Para asquearme Quiero imaginar Que no solo me ocurre Para mí Estoy hablando Del excesivamente Nauseabundo arranque Del circo De Pepe Navarro En la noche del lunes Después de haber planificado Alentado Y provocado Las salvajes acusaciones De violación Y asesinato Que hicieron el padre De una de las asesinadas En Alcácer Y un ex colaborador Del Mississippi Reciclado Ahora en periodista Pepe Navarro Avispado director Del citado porno Show emocional Modélica Aunque intolerable Llena de cualquier Morbo explorable Se atreve a comenzar El lunes Con mezquina exculpación Mi estupefacción Ante las falsas Y desvergonzadas Disculpas del hombre Que ha montado El repugnante show Solo es comparable A la mala hostia Que me provoca La existencia De un tipo De su ruindad moral Vale ya Peligroso farsante Del Mississippi Fernando García Buenas noches Hola buenas noches Y también nos acompaña Juan Ignacio Blanco Ellos dos Están tras la pista De todo lo que puede haber ocurrido En este caso Desde hace ya varios meses Con todo esto Se está dando un vuelco A la investigación Fernando Bueno es que esto Tiene que tener alguna vez Una solución Creo haber reiterado Creo haber reiterado diáfanamente Y con justificada agresividad Mi visceral y racional opinión Respecto a los inmundos Y triunfantes inventos Del incontestablemente comunicativo Y viscosamente amoral Pepe Navarro Yo le digo Madre mía Como dirías De un García O Jimeno Santos Pero en su caso En la crítica Que no sé Si eso es pasarse O es lo que tiene que hacer un crítico Porque su éxito Pregunto yo ¿Sería famoso Señor Bollero? Si no te hubiera gustado No Claro Efectivamente Bollero Vamos a ver Lo que pasa es que Tira hacia lo fácil Pero que también Hay que saber vivir Así siendo Carlos Bollero Es decir Siendo un tío Que es Con mucho estilo Es un tío que sabe insultar Es verdad No es fácil insultar Si algo Hemos aprendido De videojuegos Como Monkey Island Insultar Es más Es más afilada La pluma Que la espada Y es así Entonces Es lo que te digo Hay que saber insultar Y saber hacerlo bien Ahora Cuando te conviertes En una persona Como Carlos Bollero Tienes que entender Que tienes mucha gente Que no te soporta Ni te aguanta Esto es lo que le pasaba Mucho a Jesús Mariñas En su momento Era un tipo que Era muy odiado Era muy odiado Por su forma de ser Pero claro Eso le catapultó Mucho hacia la fama Entonces Fíjate que a mí Bollero Por el tema que me repateo Me cae peor Más que por sus críticas televisivas Siempre eran por sus críticas Cinefilas O sea que sí Que estoy de acuerdo ¿Quieres contestarle algo? Que no Que está muy bien Que me gusta Me gusta el tono De sus críticas Que ya se parece más A Carlos Bollero Que las veía muchas veces Muy relamidas Y como diciendo Joder No te gusta nada No te conformas con nadie Pronto aparece Una película Creo El árbol de la vida A ver El árbol de la vida 5,9 Carlos Bollero Terres mal y poética En la pantalla Posee la cadencia La magia Y la complejidad De los mejores poemas Mira Esta peli La gente se salía del cine Una película Que la gente se salía del cine Que la gente decía ¿Qué coño estoy viendo? ¿Qué fumada es esta? Pero no Es una gafa pastada Que él ya tiene que decir Oh, que está bien A mí ese tipo de cosas De verdad Es lo que me relató Un poco de este tío La nueva peli de Almodóvar ¿Gusto o muerte? Por mi parte Si hay que ser tan radical Pues diría que muerte A mí no me interesa Lo más mínimo Yo por mi parte No suelo conectar Incluso me pone Me pone muy nervioso A veces Es un director Que me parece tan Como tan pretencioso Tan consciente De que es un artista Y que tiene que Que bueno Ahí Esa frontera Que existe Entre lo sublime Y lo grotesco O lo esperpéntico Para mí En muchas de sus películas De sus últimas películas Pues cae definitivamente En lo grotesco Siempre lo considero Bastante raro Pero fíjate Por ejemplo Él Y aquí Pregunto Por su reacción Él fue muy crítico Con el señor Pedro Almodóvar No sé si era Con la mala educación Una de estas Bueno Le puso a parir Un artículo Él Y el otro cronista Que tiene el país Y entonces El señor Almodóvar En su blog Que tenía entonces Publicó un artículo Contra Bollero Y además Muy extendible Que venía a decir Como que curioso Que mientras en Francia Elogia en mi cine El primer periódico De España Me pone a parir Por estos dos tipos El señor Bollero Y su discípulo Cilicando tal Y además Una forma en la que Neataba poner en evidencia La inconsistencia La incoherencia Etcétera Y además De paso Una patada al país Por permitir Que sus críticos De cine Se dejaran llevar Por fobias personales Y por tal El país protestó Y de hecho Hubo una nota Del comité de empresa Firmada por los redactores Del país De Almodóvar Ataca No estoy diciendo Anda que en este periódico No se han publicado elogios La señora Almodóvar Como para que este lo haga Yo me he reído Un par de veces Pero no porque Me haga gracia Porque pretenda El director ser gracioso Sino porque me parece Tan ridículo Lo que dicen los personajes En un par de ocasiones Que no No pude evitar Que Pues bueno Que me reí Pero no No son las intenciones De Almodóvar O sea A mí no me transmite Ningún tipo de emoción Lo que me está contando Y yo pues Salgo de la película Igual que he entrado Haciéndose además Muy larga Y yo me pregunto Sobre la actitud Porque hay dos formas De verla Como tú sabes Una es decir Hombre Un señor Como Almodóvar No está acostumbrado A la crítica Y se remanga ahí Al barro Para discutir Contra el señor Bollero Y el otro O decir ¿Qué pasa? Que no tiene derecho O sea Me critican en su periódico Pues yo en mi blog Puedo responder Si me da la gana Entonces Te pregunto Sobre Si un Desde luego Encarna no contestó José Moreno Sí contestó Pero por la vía judicial No desde su programa Pablo Navarro Que yo sepa Nunca contestó En público Aunque creo que le mandó Una carta a Bollero De una carta a Bollero Animándole a que se suicidara Según contó Bollero Y Julio Lago Y Julio Lago Como dicho Sí Contestó Y dijo Los insultos De un tal Bollero La desaforada Columna Con insultos Personales Que no profesionales De un tal Bollero Que es una cosa Pedro Almodovar Por muy tentador Está inventado Entonces pues Como te digo Para ser Bollero Hay que tener También mucho cuajo Porque hay que estar Acostumbrado a que Mucha gente Te deteste Bueno Pues ya está Pero No ha venido aquí A hacer amigos Está claro Pues que vaya a hacer Gracias a su padre Que vaya a hacer Gracias a su padre Enciendo al azar La televisión Aparece un individuo Cuyo arrugado careto Me suena Ya caigo Ese señor Se llama José Luis Corcuera Y discute Con tono humanista Como un anciano Pastor de ovejas Con una mujer joven Que identifico Con el luciferino Podemos Pide una alianza Entre peperos Y sociatas Para salvar España Y me pregunto ¿Pero el tal Corcuera Tiene algo que te recuerde Mínimamente a la izquierda? ¿Y qué es la izquierda? Una actitud Una manera de funcionar En la vida Que desaparecerá Cuando sepas Lo cautivador Que es el poder Sí El inventor De aquello tan civilizado De la patada En la puerta Hecho ley Cuenta que él Siempre ha dimitido De sus cargos Simpson Rojo Asegura que dimitió De secretario general Del metal en UGT Para ser secretario general De no sé qué otra Movida proletaria Y también dimitió De esto Para ser ministro Y siguió dimitiendo Para ser diputado Con dos cojones Y se siguen escandalizando Cuando les llaman Casta Bueno de paso Igual hay un estúpido Que me vuelve a decir Que tengo un careto Viejo Pero bueno A él habría que ponerle Un paellero Para taparle Todos los agujeros Que tiene en la cara Pero Lo digo porque Me ha llamado un tío Hace poco Del careto Que no sabe Lo que es de izquierdas Él sí sabe Lo que es de izquierdas La hostia Izquierda de salón El tío es un izquierdista De salón ¿Pero quién es? ¿Quién es? Uno que yo No le hagas propaganda Uno que yo Que yo Cuando le leo Digo lo mismo Que un gran escritor Este sí Que escribe en la última Del país dominical El suplemento Marías Que dice Que sus crónicas Sirven Para Que las películas Que a él no les gustan A él no les gusta Él va a verlas Y sale Plenamente satisfecho Pues yo hago lo mismo Aquellas que no les gusta Salgo plenamente satisfecho Y las que les gustan No voy nunca a verlas Vale Ya veremos Que tal sale La pieza Y si nos pone muy A parir Por ella Sería una decepción Que no lo hicieran ¿No crees?